¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy 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 bien. Miren aquí tenemos por acá nuevamente pero con el cabello corto y hoy gracias a ella pues les voy a mostrar cómo defino el cabello corto. Para ella estaré utilizando tres productos de la marca Garnier Cooling Trip. Estaré utilizando estas tres porque ella tiene texturas muy diferentes una del lado de la otra y cada una pues necesita productos adecuados a sus texturas. Lo primero que yo hago como siempre es dividir el cabello. A ella lo voy a dividir en cuatro y luego de eso pues yo lo que hago es que humedezco el cabello con agua. Utilizo mi atomizador para esto. Luego estaré desenredando porque ustedes saben que a mí no me gusta que tenga ningún nudo. A mí no me gusta que el cabello pues no me permite la facilidad de aplicar el producto. Así que por eso siempre me van a ver desenredando el cabello a cada momento. Luego de esto pues lo que yo hago es subdividir esa sesión y nuevamente pues vuelvo a desenredar para así aplicar el producto. En esta parte de atrás yo voy a estar utilizando esto de Bored Butter que es para texturas tipo normal. En este lado de ella pues ella lo tiene tipo 3B y por eso voy a estar aplicando este producto. Es un poquito más pesado y le va a ayudar muy bien a su textura. La técnica que yo voy a estar utilizando con ella pues es la de rizo por rizo pero de una manera diferente ya que estaré enfocándome más en cómo termina la punta porque a un cabello corto las puntas pues no están no están completamente pues selladas. Entonces lo que yo hago es que hago este tipo de movimientos para abajo. O sea yo voy a coger una pequeña porción de cabello y lo que voy a hacer es que voy a estar haciéndole para abajo al cabello. En vez de simplemente deslizar el cabello hacia las puntas yo lo que voy a estar utilizando haciendo es como un levantamiento tipo S pero para abajo al cabello para que así el producto quede bien selladito y el rizo pues se forme muchísimo mejor. En la parte de adelante a ella le cambia muchísimo la textura y pasa a ser una tipo 4 por eso estaré utilizando la Jaili es un tipo de gel un poquito más suave y menos pesado. Estaré utilizando pues la misma técnica que hice con la parte de atrás que es un tipo rizo por rizo pero en versión tipo S vamos a llamarlo así mejor versión tipo S rizo por rizo versión tipo S para cabello corto. Sí, siento que queda muchísimo mejor que hacerlo pues la técnica así regular. Música El último producto que estaré utilizando es el Smurri, es para cabello un poquito más fino, de fino a normal ¿Dónde yo lo voy a estar aplicando? Pues en la parte de arriba de ella Porque coincidencialmente, ella tiene texturas muy variadas, desde tipo 12 hasta 4A Y es una locura, pero arriba ella lo tiene tipo 12 Así que estaré utilizando esta crema que es un poquito más fina, más suave para definirle el cabello Y así no se le queda esa parte pues muy pesada y tenga así un poquito más de movimiento Aquí pues va a variar un poquito la técnica porque lo que voy a hacer es hacerle finger coils Para que vaya así cogiendo esa forma, ya que una textura tipo 2, haciéndole shingling Pues no va a crear ese movimiento que queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!